Se acabaron las universidades, se acabaron todos los institutos educativos, llegó la pandemia, solamente plataformas educativas a través de YouTube, todo el mundo debe aprender es ahí. ¿Han escuchado algo parecido? Solamente me voy a volver un entrenador, me voy a volver un gerente, me voy a volver el futuro, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, porque solamente hay que hacer dos cursos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Hemos vivido en los últimos tiempos un caos. ¿Y qué es un caos? Está desordenado, estamos confusos, no sabemos exactamente para dónde va esto, después de la pandemia nos imaginábamos que todos íbamos a gastar mucho más desde la casa. Todos los barrios cercanos a las grandes ciudades se volvieron mucho más populares, muchísima más demanda, ya nadie va a volver a las oficinas y comienzan a haber un montón de despidos. Las máquinas comienzan a dominarnos, vivimos mucho más pegados a los aparatos, estamos dependiendo de las máquinas. ¿Somos obsoletos? Seguramente vieron esto hace muy poco tiempo en las redes sociales y lo que estaba haciendo esta plataforma fue diseñada por un profesor de una universidad en Estados Unidos y ese profesor lo que quiso investigar era cuáles eran las profesiones que iban a volverse obsoletas dentro de muy poco tiempo. ¿Profesor de spinning? ¿El de clases grupales? ¿Crossfit o pesas? ¿Será que ya todos son obsoletos y ya todos tenemos que estar viendo YouTube y solamente vamos a dictar clases a través de eso? Entonces, ¿cuántos profesores se necesitan? ¿Los profesores se cansan? ¿Fallan? De manera permanente, ¿cierto? Todo el tiempo. Porque son personas. La mano de obra ya no es una mano de obra. Esto comenzó a fallar. ¿A qué se van a dedicar las personas? ¿A qué nos deberíamos dedicar? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Comienza a preocupar un poquito, ¿no? Es un poco confuso. Y esto no es por la pandemia. Esto viene en investigaciones desarrolladas hace muchos años. Muchos años. Se caen. Que tengan esos movimientos tan humanos. Eso es muy complejo llegar a hacer eso. Imagínense además la siguiente situación. Somos 8 mil millones de personas en este planeta, ¿cierto? De las cuales 2 mil millones son trabajos informales. Eso es según la Organización Internacional del Trabajo. Para poder entender un poco el futuro de la educación tenemos que ver un poco de dónde venimos. ¿Cierto? Qué está pasando con el trabajo. Además 500 millones son personas completamente desempleadas. Y el 47% de esos 2 mil millones de personas no tienen seguridad social. Esto es una crisis mundial. Desplazamientos de poblaciones. Llegan a diferentes países. Los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Alguien sabe qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿No saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Tarea. Tarea número 1. ¿Qué son los objetivos de... ¿Qué son? El octavo es deporte. El octavo es deporte. Los objetivos de desarrollo sostenible es... Los países se han puesto de acuerdo para poder atacar diferentes situaciones y flagelos que estamos viviendo en la humanidad. El primer objetivo de desarrollo sostenible es la eliminación de la pobreza. Y todas las cifras que les acabo de dar, imagínense cómo estamos en ese camino. Y además, muchos países con unas brechas en educación cada vez mayores. Y sin educación, cada vez vamos a estar más lejos. Todos tenemos que tener unos niveles de formación básicos, medios y superiores. Y imagínense... Ah, perdón. Imagínense además entonces económicamente, social y mentalmente, cómo se está comportando el planeta. Toda esa crisis que estamos viendo nos pone cada vez más nerviosos. Polarizaciones, Colombia, Latinoamérica, polarizaciones. Todas las noticias que nos estamos llenando todo el tiempo es súper complejo. Afortunadamente existe la industria del fitness, porque ¿a dónde va uno a relajarse? ¿A dónde cree uno que va a relajarse? A los centros deportivos. Solamente en el planeta, 200 millones de personas en este momento están en educación superior. De 8 mil millones de personas. La calidad del empleo, dice la Organización Internacional del Trabajo, la calidad del empleo sigue siendo precaria en todo el planeta. Muy pocas personas tienen condiciones laborales que no es normal en el planeta. ¿Cuántos habitantes tiene China? ¿Cuántos habitantes tiene India? ¿Ustedes saben? 1.400. 1.400. En promedio entre los... 1.300 China... ¿Cuál? ¿Ya están iguales? Imagínense. Colombia tiene 50 millones de habitantes. ¿Qué tasa de desempleo tenemos? 11, 8... ¿Cuánto? ¿Quién da más? Exacto. Porque eso da mucho más. En promedio estamos en el 15%. ¿Sí? Y el nivel de escolaridad y las pruebas PISA, que evalúan las ciencias básicas, que es matemáticas y demás, siempre estamos en los últimos puestos a nivel Latinoamérica. El nivel de lecturabilidad es muy bajo. Y están llegando los robots. ¿A qué se van a dedicar? ¿A qué se van a dedicar los jóvenes hoy en día? ¿Qué van a hacer? ¿Todos van a ser youtubers? ¿Todos van a estar en redes sociales? ¿Todos van a ser el próximo Marcio Zuckerberg por dos cursos? ¿Hacia dónde va esto? Y lo vamos a empeorar más. El empleado versus el empleador. Esto es una lucha genial. Imagínense, el empleador no capacita. El empleado, que vamos a seguirlo nombrando empleado, está más informado. ¿Por qué? Porque sí, está metido en las redes sociales. Pero está informado de buena calidad. No lo sabemos. ¿Escasa visión en tecnología? En cambio, el colaborador está llegando con herramientas tecnológicas cada vez más avanzadas. Seguramente todos ustedes están muy metidos con lo nuevo que se llama los wearables. Es decir, toda la tecnología que uno se pone, desde las camisetas, desde los relojes, las zapatillas. Todo esto tiene un montón de tecnología. Buscan duración. El empleador busca que la gente dure mucho tiempo en el trabajo. Y hoy en día, las nuevas generaciones, se tiene una estadística que más o menos van a tener 14 empleados en promedio en su vida. Y eso me hace pensar también algo que los empleadores muchas veces tienen una frase, dicen, es que hoy en día las nuevas generaciones son de cristal. Se rompen muy fácil. ¿Por qué? Porque un día se levantan con el ánimo y ya no voy, chao. Y allá imagínense, tenía cinco clases, ¡guau! ¿Quién se queda en recepción? Era el gerente. Y las nuevas generaciones, ¿saben qué dicen de las anteriores generaciones? Es que ellos aguantaban demasiado, que son de palo. Es que ellos solamente querían tener un trabajo en la vida. ¿Sí? No le pregunto a sus papás, porque es que sus papás también ya son medio nueva generación. Pero bueno. Exigen disponibilidad. Es decir, quieren, el empleador quiere que estén muchas más horas en el trabajo. El empleado quiere estar menos horas posibles. Las menos horas posibles. No quiero estar en el trabajo. El trabajo soñado es no trabajar. Y más aún, si es cobrando en dólares, ¿no? Ah, eso sí. Todo el mundo quiere cobrar en dólares hoy en día. Quiere nada más que sea remoto. Los salarios no son tan competitivos. No lo cuida. ¿Por qué? Porque es que tienen que trabajar. Y es muy difícil de retener. Y hay una brecha generacional que eso nos está poniendo en una división mucho más grande. Por las visiones de los emprendedores, dueños de empresas, sobre todo las más antiguas, son empresarios que tienen una forma de pensar que era el aguantador. Porque el emprendedor muchas veces cree, como yo soy el que lo hice, y estuve ahí metido y yo colgué el primer, puse la primera puntilla, soy el que abre y soy el que cierra y estoy súper comprometido. Piensa y asume que los demás también tienen que estar de la misma manera. Y hay una brecha muy grande. Después de la pandemia, ¿qué comienza a pasar? Y siempre ha sido así a través de las generaciones, sino que ahorita se estimuló todavía muchísimo más. La gran brecha es que no hemos aprendido a adaptarnos a las nuevas realidades. No hay diálogo, no nos entendemos. El emprendedor siempre quiere escalar, 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 escalar. Y cuando estamos en un entorno del fitness, estamos siempre tratando con personas. Y eso es muy complejo poderlo llevar a cabo, entendernos entre las generaciones. Las empresas son cada vez más mecánicas. Me compro las últimas máquinas. ¿Y qué pasa con los colaboradores que están ahí? ¿Qué tanta capacitación están teniendo? ¿Qué tanta formación y qué tanta exigencia para entrar a trabajar estamos teniendo? ¿Qué tanta gente se está capacitando en las facultades de educación física, fisioterapia y gestión para el deporte? ¿Qué tantos programas en gestión del deporte hay? En Colombia hay muy pocos. ¿Y para qué tanta capacitación? ¿Cómo podemos ver este robot, Amica, en la vida? This is mainly probably service robots. So, the actual interaction with humans, moving around in a human space, that's going to come in the future. I'm talking probably 10 years before you're actually going to see something like this walking amongst us. Are you expecting in, say, 10, 20 years from now that we could see Amica robots walking, running, dancing, climbing? Are they going to start looking like Boston Dynamics robots that can run across a field at speed? I'm asking and also almost afraid of the answer here. So, this is why we created the artificial body. And the artificial body is a human-like form that everyone can relate to and everyone can interact with without having to look through a user manual. So, what kind of level of artificial... Well, creo que era mucho más largo, dejémoslo ahí. Pero imagínense la recepción atendida por un robot. Imagínense el contact center atendida por los chatbots. Imagínense las clases dictadas por los robots. ¿Para qué se necesita un staff si una máquina puede hacer eso? ¿Se imagina en ese gimnasio? ¿Y para qué la educación del futuro? Necesitamos entender y cada vez más ser mucho más minuciosos en aquellos detalles de servicio. Todo esto lo enseña uno. ¿Quiénes han utilizado acá ya ChatGPT? ¿Quiénes no saben qué es el ChatGPT? ¿Ni idea? Yo ahorita les voy a contar qué es. Entonces, la brecha, la adaptación, lo que nos une tanto al empresario como con el colaborador, solamente es una cosa. Y lo han mencionado durante... Ayer en las charlas lo mencionaron bastante. Y sigue siendo ese punto en común y es un propósito. ¿Cuál es el propósito que están ustedes persiguiendo al trabajar en una organización? ¿Qué es lo que les está ofreciendo esa organización para trabajar a cambio de... Hoy en día, ¿qué es lo que quieren los colaboradores? El equipo de trabajo necesita es un propósito, una razón por el cual yo trabajo ahí. Si no, todos nos volvemos mercenarios. Y mercenarios es, yo voy, es una transacción simplemente, yo voy, págueme y chao. ¿Por qué? Porque es que no encuentro un propósito real para estar ahí. Yo quiero tener un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo han declarado claramente. ¿Por qué ustedes están alineándose con esa organización? ¿Por qué los apasiona trabajar ahí? ¿Qué los hace vibrar y levantarse un lunes a las 5, 4 de la mañana muchas personas y no tener el síndrome del domingo o del fin de semana que ya llega el viernes mucha gente... Bueno, el síndrome del domingo a muchos les pasa. Y es, mañana lunes hay que trabajar, que desespero. Y hay gente que es que el viernes ya está saliendo y es que ya se va a acabar el fin de semana y ya tengo que trabajar el lunes. Imagínense el desespero de uno tenerse que levantar a trabajar de esa manera. Se vuelve invivible. Cuando no hay un propósito, cuando no hay un lugar en común, la división cada vez es más lejana. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la educación? Imagínense este futuro. Con un entrenador personal de entrenamiento disponible en cualquier momento. Y lo que si su gym no fuera fuera de la ciudad, pero fuera de la sala. Introduzco Tonal, el sistema más inteligente del mundo. Tonal es una revolución digital de entrenamiento digital con personal entrenamiento built in. Switch up your routine with hundreds of hours of expert-led workouts that guide you with step-by-step instructions and motivation. Welcome to your program. Get truly personalized, full-body programs that deliver real results quicker than ever before. Let's get rid of the crush of week number four. It's your coach, your gym, and your motivation right there on your wall. An all-in-one design can change, change, and change again to replace every machine in a weight room. Now we've selected your weight for you. Tonal sets the weight optimal for you and adjusts as you get stronger. Or instantly dial up the weight yourself with the click of a button. Advanced intelligence monitors the quality of every rep, adapts guidance, and measures your progress in real time. Tonal sensors can even detect when you're struggling and spot you to help finish the set. Tonal is unlike any fitness equipment before. An entire gym and personal trainer are on demand in the convenience of your home. Celebrate that workout. You just push your mind and body to the limit. También hay una pantalla de esas para bailar, también hay una pantalla de esas para hacer un montón de cosas. O sea, es como un iPad gigante, pero en este caso tiene la máquina, tiene el entrenador todo ahí integrado. Súper chévere, ¿no? O sea, es súper lindo. Lo mismo que se acuerdan de Pelotón, ¿cierto? Pelotón en pandemia fue tal vez de las empresas que más creció en el mundo. Después de la pandemia también es de las que más ha caído en el mundo. Creo que ya está quebrada. Entonces, ¿qué busca el cliente? Busca eso, busca relacionarse con un robot, espera que quien lo entrene sea un robot. ¿Qué busca un cliente? ¿Qué busca un cliente cuando va a un gimnasio? ¿Cómo? ¿Interacción social? ¿Sí? Pero si yo estoy entrenando y llega el entrenador personalizado, permiso, que es que yo estoy ahí con mi cliente. O llega el nuevo y no tiene ni idea, ahí están todos esos mancancanes. Y uno, y esas máquinas que uno las ve ahí súper raras, que uno no tiene ni idea cómo se utiliza eso, la mayoría de gente son esos clientes, ¿cierto? ¿Qué busca un cliente? Pertenecer. Muy bien, Juan. Existe algo, un teórico de la administración que se llamaba Maslow, y existe una escala de necesidades, y una de las necesidades humanas es el pertenecer, hacer parte de, porque naturalmente los seres humanos somos de manadas. Siempre nos protegíamos en las cavernas como manadas. Queremos siempre estar con alguien. La mesa que escogieron, ¿por qué? ¿Qué afiliación tienen con los que están ahí al lado? Tienen algo en común seguramente. Y existen formas para uno poderse relacionar y hacer parte de clanes. Las compañías que van siendo cada vez más fuertes y ganan mucha relevancia, son aquellas que entienden eso y generan un clan, generan una convivencia entre unos y otros, porque hay muchas cosas en común. Y además, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Claro, los gimnasios y las empresas del fitness no son máquinas, porque siempre va a haber alguien que tiene más plata para hacer mayor inversión en máquinas. Siempre, siempre va a haber alguien que tiene más plata para comprar la última generación y puede comprar las siguientes 10 mil últimas generaciones. Y es lo mismo que pasa en las grandes superficies de los almacenes versus la tienda de barrio. ¿Por qué uno sigue yendo a la tienda de barrio? Tal vez porque don José me conoce, o doña María, inclusive además me da crédito y me vende ese pocillito y entiende la necesidad que yo tengo. ¿O será que en el éxito que uno llega, ay, me vende un pocillito, ay, le fío que es que no me ha llegado a la quincena. Y el éxito le dice, tranquilo, don Juan Manuel que acá le escribió su... ¿Quién crea entonces esas comunidades? ¿Quién las crea? ¿Cómo? Están tímidos, ¿no? ¿Nosotros quiénes? Las personas. Entonces, ¿será que tenemos que seguir dependiendo porque es que trajimos la última supermáquina y entonces la máquina es la que vende? Vendemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una relación humana. ¿Ustedes se imaginan que llegan a una recepción de esas y un robot de esos lo está mirando así? ¿Qué susto? ¿Cierto? Y uno ahí. ¿Será que ya todos entonces en el fitness pasan a ser así como dinosaurios? ¿Ya está cayendo el meteorito en el sector del fitness y se acabaron? Ay, me desconectaron. Ah, no. Bueno, ¿qué profesores se identifican ahí? ¿A qué se parecen? Están inclusive los de Rumba, ¿no? Los de Zumba. Están los crossfiteros, esos están ahí todos. Los primeros que se murieron dicen que fue el Tinarosario Rex, ¿no? Fueron los primeros que se murieron cuando cayó el meteorito. ¿Ustedes creen que su profesión ya se acabó? No. ¿Por qué no? No. Trabajamos con humanos. Los humanos somos emociones. Si no hay una persona que gestiona y te ayuda a cambiar el mundo de esas emociones, no te sientas. ¿Cuántas fallas de profesor estuvo usted esta semana, Juan? No, ¿cuántas fallas estuvo? Dos reemplazos. ¿Dos reemplazos en toda la semana? En la semana. Si no que pues en Occidente, en el Cafeterón, otras dos o tres. Dos o tres. Listo. ¿Cuánta gente se vio afectada porque no dictaron las clases? Un promedio de bicicleta de 25 a 30 personas y en varias de 20 a 40 personas. Si tuviera un robot de esos que nunca le falla. Siempre le dicta la clase. Siempre está ahí. Y es que esta versión ya la van a sacar. Boston Dynamics está trabajando en el próximo Fitness Structure. Dicta todas las clases, Juan. Pues es que estuve con Giyola en Singularity y ya hizo el encargo. Giyola ya hizo el encargo. Giyola ya hizo el encargo porque es que allá fue donde vivimos todas estas cosas. Y Giyola tomó nota. Los equipos, necesitamos dos cosas de los equipos de trabajo. Uno, que estén muy bien preparados. Es decir, que sean capacitados profundo. Acá la improvisación, un profesional del fitness no puede existir sin preparación. Todos deben ser profesionales del fitness. Muchos países lo exigen. Nadie puede trabajar si no es un profesional profesional, una carrera profesional. No puede trabajar. Colombia viene trabajando en esto hace muchos años. No ha avanzado el proyecto, pero eso sale tarde o temprano. Todos deben ser profesionales. Y con una carrera ya están listos para el resto de la vida. Igual como hacían nuestros viejos. Mi papá tuvo dos trabajos en toda su vida. Dos trabajos en toda su vida. Y tal vez hice un par de diplomados. Es que el tema radica más en buenos técnicos. Si tienes las habilidades blandas. ¿Qué es una habilidad blanda, Juan? Dígame una. ¿Se cree que eso es blando? ¿Se cree que un robot tiene la habilidad de conectar con usted? Está muy mal dichas las habilidades humanas. Nunca van a ser blandas. Son las más fuertes que hay. Y ese es un parámetro que venimos, algunos del mundo académico. Yo no soy académico. Del mundo académico venimos tratando de romper. Las habilidades humanas son las más complejas. Los trabajos repetitivos sí son súper fáciles de reemplazar. Si su trabajo es repetitivo. Cualquiera lo hace. Si su trabajo es repetitivo. Le aseguro que ya alguien está haciendo una máquina. Que lo reemplaza. Por más que estudie. Es que yo voy a escribir a máquina lo más rápido posible. Y la educación ha tenido muchas disrupciones. A través del mundo. A través del tiempo, perdón. Y todos nos angustiamos en diferentes momentos. Pero muertos del susto. Y llega la gente a hablar del futuro o de la educación. Todos hablar del futurismo a los humanos nos encanta. Nos apasiona. Léame la mano. Yo le leo el aura. Las cifras hablan. La humanidad ha vivido en una transición permanente. Los que tuvimos que escribir a máquina y presentar trabajos. Eso sí que era duro. Ja. Se dañaba una hoja. Ay, Dios mío. Yo amé al que inventó el liquid paper. Pucha, es que... Es que... Los de acá al frente no se ríen. Es que... Ay, tan divinos. Ay, tan divinos. ¿De qué año naciste tú? Yo tengo unos jeans del 92, más o menos todavía. A ver, tío. Primero, la máquina de escribir. Eso... Pregunten. Estoy hablando de temas que afectaron la educación. Por favor. La educación. Porque podemos hablar de tecnología, lo que ustedes no se imaginan. Luego llega la máquina de escribir computarizada. La eléctrica. ¡Oh! Uno podía escribir casi un Twitter. Ni siquiera alcanzaba uno a escribir un tuit. No existían 140 caracteres. Y entonces uno tenía que revisar bien si había escrito bien. Enter. ¡Trum! Escribía y uno... ¡Upa! Eso era una nota. Es que eso era maravilloso. Guille, ¿tú periodista te tocó eso? Todas. Bueno, perfecto. Imagínense cómo revolucionó la calculadora la educación. ¿Alguien supo usar esa graficadora alguna vez? Excepto Giyola, por favor. Es que Giyola, Dios mío. ¿Quién sabe utilizar una de esas graficadoras? Yo pedí clases. Y el profesor llega a presentar, ya en universidad, a presentar un parcial de ingeniería mecánica, que fue la primera carrera que estudié. Prohibido sacar calculadora. Y uno ya tenía todo formulado ahí. Imagínense la educación cómo era. Prohibido. Luego llega el computador. Llegó el computador y después llega el internet. Es internet por teléfono, ¿no? Y alguien... Estoy terminando de hacer un trabajo y es que no levanten de otro lado la línea porque es que lo mato. Se cayó y ya iba a imprimir. Todo eso... Imagínense cuando ya llegaron los teléfonos celulares. Primero el Blackberry y tal, toda la cosa. Hoy en día la tecnología en los celulares es una cosa impresionante. Hacen películas con un celular. No puede estudiar ahí a través de un celular. Es que es increíble. Y llega el chat GPTree. El chat GPTree. La versión gratuita. Hoy en día muchas ciudades y universidades prohíben el chat GPTree. Prohibido. Eso es del diablo. Comiencen a investigar esa mesa que no tenía ni idea. Por favor, comiencen a investigar. Ese chat, hagan de cuenta, usted le pregunta, chateando, lo que usted quiera. Y cada vez va aprendiendo más que tanta información o lo que ustedes quieran. Ayer, perdón, en la noche, le pregunté, diseñenme un plan de entrenamiento. Soy una persona de 50 años, saludable, hago ejercicio con frecuencia. Diseñenme un plan de entrenamiento para correr una media maratón. ¿Ustedes creen que todavía tienen trabajo? Diseñando el plan de entrenamiento. ¿Cuántas herramientas no hay para diseñar planes de entrenamiento? ¿Cuánta inteligencia artificial no hay hoy en día para diseñar absolutamente todo lo que hacemos? La formación y la formación a través de la vida es completamente necesaria. Y hoy hay tanto acceso a la información, tantísimo acceso a la información, que están los Platzi, los Coursera, C&X, Udemy, LinkedIn Learning. Pero ojo, ojo. Nace un concepto que se llama la infoxicación. Tanta información que ya se vuelve tóxica. Porque hay mucha información que ni siquiera está curada. No hay curaduría de esa información. Y la curaduría hoy es, ¿qué tantos likes tiene? Yo me hago eso. Yo me hago eso. Ah, entonces le llega a uno, dieta. Ah, se le comienza a salir, hágase la pale o hágase la no sé qué, hágase todo. Todas las dietas, ¿cierto? Uy, mire, y la transformación, gordísimo. Y entonces ahora está, mejor dicho, super fit. Ojo con la infoxicación. Tienen que saber exactamente en dónde capacitarse y cómo capacitarse. ¿Sí? Porque ahí hay un problema que la gente, los jóvenes y la gente en general nos estamos dejando influenciar de una manera muy fácil. Y una de las competencias humanas, Juan, más importante es la crítica. El pensamiento crítico. Dicho de otra manera, no coma entero, papito. No coma entero. A través de la vida, como cada vez somos más grandes, cada vez vivimos más. El otro día se murió un amigo de mi papá, lamentablemente. ¿Cuántos años tenía? Peladito. 82. 82 años. La expectativa de vida hoy va aumentando cada vez más. Y hay menos tasa de natalidad. Las personas que comienzan a asistir a este tipo de empresas, de organizaciones del fitness, a los 62 años ya están retirados. Quiere decir que pueden vivir 20, 25 años más. Y cuando llega una persona mayor al gimnasio, claro, ya no está fit ni nada, ya está retirado. Pero en su bolsillo tiene muy buenos ahorros porque pensó para que en su vida, con su pensión, pueda disfrutar todas esas cosas. Llega el man can can, o llega el otro. Quite señor, porque es que estoy atendiendo al super guau. Y esa persona no se queda. Cada vez hay menos clientes jóvenes. Colombia ya está teniendo tasas de natalidad menores. Mucho menores. Cuando uno va estudiando, ya después de tener su profesión, va ganando insignias. Pongan atención qué dice la insignia digital. Esos son como los scouts que se van ganando como escuditos, como los militares que van teniendo cada vez más estrellitas y toda esa cosa. Eso se llama el aprendizaje a través de la vida. El lifelong learning. Es decir, nunca paren porque siempre hay más tecnología para estar estudiando diferentes cosas. La tecnología es muy buena. Muy buena. Pero la tecnología debe estar al servicio de los humanos. Debe estar al servicio de los humanos. No nosotros depender de la tecnología. Uno sabe cuándo entra a las redes sociales, pero nunca sabe cuándo sale. Y lo están haciendo súper bien. Porque eso es como una caja de arena. Un sandbox. El negocio de ellos es que estemos mucho tiempo en las redes sociales. Y lo están haciendo de maravilla. Y caemos. Y nos dejamos engañar. Y no sabemos finalmente qué es lo que pasó durante las últimas dos horas que estuve en el celular. Tenemos ni idea qué pasó. Y se pasaron dos horas. Entonces, ¿cuántas páginas se leen en una hora? ¿Cuántas páginas de un libro se pueden leer en una hora? Bien leídas. ¿Cuántas? ¿Han calculado? ¿20, 30? Sí. Más o menos 20, 30 páginas. Un par de capítulos de una buena novela. Un buen libro de entrenamiento. Cosas con fundamento. Ojo también quién las escribe, ¿no? La tecnología debe estar al servicio de los humanos. ¿Y qué es ser un humano? ¿Qué es ser un humano? ¿Todos leen bien? ¿Alcanzan a leer bien desde atrás? Le pregunté al chat GP3. ¿Qué es ser un humano? Juan, ¿alcanzas a leer? ¿Qué es ser un humano? Hay que usar lentes. Ser humano se refiere a pertenecer a la especie de homo sapiens, que es una especie de primates bípedos y omnívoros, que se caracteriza por tener un cerebro altamente desarrollado y una capacidad única para razonar, comunicarse, crear cultura y tecnología y adaptarse a una amplia variedad de entornos y situaciones. Además de las características físicas y biológicas que distinguen a los seres humanos de otras especies animales. También hay ciertas características que se consideran específicas de la naturaleza humana, como la capacidad para reflexionar sobre sí mismo, el sentido de la moralidad, la creatividad y la capacidad de abstracción y pensamiento simbólico. Ser humano también implica ser un ser social, ya que la mayoría de los humanos dependen de la interacción con otros para sobrevivir y desarrollarse. Y la sociedad y la cultura desempeñan un papel importante en la formación de la identidad y la personalidad de cada individuo. En resumen, un ser humano implica pertenecer a una especie única y compleja que se distingue por sus características biológicas, cognitivas, culturales y sociales, y que tiene la capacidad de adaptarse y evolucionar en un mundo en constante cambio. Gracias Juan, esos somos los seres humanos, tan complejos, tan complejos, que todos los días hay conflictos en las empresas. No hay día en que no haya un conflicto, porque es que me miró, porque es que dijo, que es que no sé qué, que es que no sé cuántas, y eso es una belleza. Eso es una maravilla. Los seres humanos somos tan complejos y tan difíciles de entender, que eso nos hace diferentes. No se dejen reemplazar por una máquina. No dependan de las máquinas. Hagan valer su peso como humanos. No hay habilidades blandas en los seres humanos. Ayer todo lo que estuvo desarrollando Guille en la conferencia y todas las demás personas, todo el tiempo estábamos hablando de cómo ser mejores humanos. Hace muy poco lamentábamos que estábamos encerrados en nuestras casas. Y hoy, después de 10 años, Jorge y todo el equipo de trabajo, imagínense la cantidad de gente que está viniendo hoy. ¿Por qué? Porque nos encanta vernos. Nos encanta ver a la otra persona. Nos encanta mirarnos a los ojos. Disfruten la vida. El estar ahí pegados, pensando en esa otra cosa, el estar acá presentes. Esto hace una maravilla a los humanos. Y el futuro de la educación no es incierto. El futuro de la educación es que la cabeza la utilicemos realmente para lo que es. Existen muchas formas de hacerlo. Metaverso, inteligencia artificial, eso existen herramientas. Todo eso está al servicio de nosotros. No nosotros al servicio del metaverso. No nosotros al servicio de una máquina. No nosotros al servicio de los fierros. No. Es todo lo contrario. La tecnología está al servicio de los humanos. No los humanos al servicio de la tecnología. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.